Oh, para demostrar, con que pobreza sobre las bandas, por eso mismo me quedo con las naves, se me fue de mi lado, tirado, se me fue de mi vida, no 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 me fue de mi vida, pero soy el de mi corazón, que sirva a nosotras un bicho seducional. Que sirva a nosotras un bicho seducional, que sirva a nosotras un bicho seducional, que sirva a nosotras un bicho seducional, que sirva a nosotras un bicho seducional. ¡Claurita, cántale con sentimiento! 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 ¡Qué cosa chiquitita! ¡Pero no sabemos cuánto! ¡Cuánto menos todo! ¡Oh, baby! ¡Qué cosa chiquitita! ¡Qué cosa chiquitita! ¡Qué cosa chiquitita!